A casi 15 años desde que tristemente le quitaron la vida al intérprete Valentín Elizalde, su primo Tano Elizalde recientemente reveló que ya tiene planes de boda con Gabriela Zavac, la ex esposa del conocido Gallo de Oro. Le entregué el anillo de compromiso, la verdad. Recordemos que desde el 25 de noviembre del 2006, Fausto, mejor conocido como Tano Elizalde, llamó muchísimo la atención del público en general, debido a que él estuvo presente en ese mismo percance, que terminó con la vida del famoso cantante. El recuerdo de este suceso retomó muchísima fuerza en las últimas semanas, debido a un creciente rumor que asegura que Valentín Elizalde fue entregado por su propio primo, aunado a la nueva relación sentimental que tiene Tano y Gabriela Zavac, A través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol, Tano confirmó que su noviazgo con Gabi ahora tomará el siguiente nivel. Él declaró que ya tiene planeado su enlace matrimonial. Incluso en exclusiva dijo que desde hace varios meses él le pidió matrimonio y aceptó. Próximamente ya a casarnos, ahí vamos a... El también cantante explicó que su relación con Gabriela Zavac es muy estable. Al parecer con ella encontró la felicidad plena y las ganas de seguir adelante con su vida. Vale la pena recordar que hasta mediados del año pasado, Tano Elizalde legalmente seguía casado con Marisol Castro, aunque ellos en realidad ya no compartían tiempo juntos. Seguimos más enamorados que nunca, la verdad. Bendito sea Dios. En esta entrevista, Tano incluso reveló que él y Gabi ya tienen cubiertos varios aspectos de la boda, como por ejemplo la lista de invitados, la ciudad donde se va a llevar a cabo y otros pequeños detalles más. De igual manera, Tano reveló que la hija mayor de Valentina Elizalde no se mete mucho, pero que al contrario, ella apoya demasiado a su mamá y a su tío. Ojo, esto es según lo que dijo Tano. Inmediatamente al darse a conocer esta noticia, muchos de nosotros empezamos a recordar aquel triste momento, cuando unas personas le quitaron la vida a Valentina Elizalde. Las especulaciones acerca de qué fue lo que en verdad sucedió en ese momento, continúan hasta el día de hoy. De igual manera, se especuló acerca de la verdadera razón, por la cual Tano quería estar con Gabriela Zabaj. Recordemos que ella era la albacea de los bienes de Valentina Elizalde. Para el año 2020, Marisol Castro otorgó una entrevista para el programa Ventaneando. En esta puso en tela de juicio el papel que tuvo Tano en la pérdida de Valentina Elizalde, de acuerdo con lo que contó Marisol. Ese mismo día, ella notó que Tano tenía una actitud muy extraña. Marisol quiso hacer mucho énfasis en que Tano, estaba más que acostumbrado a acompañar a Valentín en las presentaciones del cantante, por lo cual ella no entiende por qué estaba tan nervioso precisamente ese día. Otra cosa que también a Marisol se le hizo muy extraño fue que ese día, Tano no resguardara a su primo cuando él se quedó conviviendo con sus fans. Por si esto no fuera suficiente, también Marisol aseguró que Tano, en varias ocasiones, le ha hecho mal físicamente al lugar donde están reposando los restos del cantante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.